Como Embajador de Colombia y Dirigente del Turismo de mi país que he sido, quiero enviarles mi afectuoso saludo de felicitación por la aprobación del ingreso de COMPET a la OMT en calidad de miembro afiliado. Conocedor y vicepresidente por muchos años de los miembros afiliados, considero que existe un enorme potencial para las entidades académicas y privadas dentro de la organización. Precisamente algunas iniciativas para fortalecer este capítulo de la OMT fueron expuestas en mi reciente candidatura para optar por el cargo de Secretario General. Quiero también desearles mis mejores deseos de éxito en todas las actividades que conlleva este importante Congreso, Asamblea de COMPET 2017. Organizado con orgullo por una de las instituciones académicas más prestigiosas de mi país, como es la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en nuestra querida Ciudad de Medellín. Extiendo en este sentido mi saludo especial al presidente de la COMPET, don Ramón Martínez Gasca, y del capítulo de Colombia, don Elber Guzmán, a los que felicito por su extraordinaria labor, así como al rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, don Bernardo Arteaga. Tengo el absoluto convencimiento de que las actividades de la COMPET y sus centros educativos son fundamentales para el mejoramiento y desarrollo del turismo en el mundo, pues en la formación y capacitación está fundamentada la esperanza y el futuro de la industria turística. Amigos de COMPET, autoridades académicas, sé que la asociación que ustedes representan es la más importante de universidades y centros educativos del turismo internacional, por lo cual estas palabras para ustedes van dirigidas con gran orgullo y especialmente para nuestro capítulo colombiano. Cuente conmigo el futuro de ustedes. ¡Viva el turismo! ¡Viva Colombia!